Iniciamos contigo Erika del Piero. Gracias, muy buen día, buen día a Tamaulipas, buenos días a la República Mexicana a través del canal 628 de Sky. Gracias por estar con nosotros esta mañana, tenemos muchas noticias. Por supuesto, Denise Martínez, platícanos un poco acerca de las condiciones del clima que, Erika, hemos estado realmente día que llueve y día que también llueve. Exactamente, y ahí más, ahí más, se están generando de lluvias. Exactamente, y es que sistemas de baja presión todavía continúan en la zona del estado de Tamaulipas, pero algo importante que hay que mencionar es que a partir del día de mañana la probabilidad baja, ya se están presentando, se estarán presentando más bien lluvias en forma aislada. Ayer, aproximadamente entre una hora, cuarenta minutos, fue la lluvia prolongada y bueno, sí que volvimos a sufrir inundaciones. Dos pulgadas, perdón. Dos pulgadas, sí. Dos pulgadas en Matamor. Lo que pasa es que se está andando todo esto de manera aislada en ciertos puntos y a las ciudadanas. Así es, compañeros, muchísimas gracias. Muy buenos días a toda la familia que nos ve en esta hora de la mañana. Es miércoles, mitad de semana, el día de ayer, sobre todo, en los municipios fronterizos, estuvieron registrando de nueva cuenta fuertes precipitaciones, aproximadamente cuarenta minutos de lluvia continua, fue lo que dejó este sistema de baja presión. Y déjeme comentarle que el día de hoy la probabilidad de precipitación continúa latente, en un cuarenta a un sesenta por ciento. Sin embargo, paulatinamente, la nubosidad que se concentraba desde el lunes pasado en el estado de Tamaulipas y en todo el litoral del Golfo de México, se va disipando el día de ayer saturado de humedad del estado tamaulipeco, de igual manera el sur de Texas y el estado de Nuevo León. Pero bueno, en esta mañana ya alcanzamos a ver ligeras partes de cielo despejado en las próximas horas para el estado de Tamaulipas. Es importante comentar que la lluvia continúa presente en el transcurso de las próximas horas, incluso en los próximos días en el estado de Tamaulipas. Pero afortunadamente esta probabilidad de precipitación va disminuyendo y solamente se estarán presentando algunos chubascos sobre la zona del estado de Tamaulipas. Lo que el día de ayer fue una tormenta tropical, hoy es una depresión tropical que tocó tierra hacia el sur de Baja California. Hablamos de Georgette, otro sistema tropical que se presenta, pero sobre aguas del Pacífico. Las temperaturas en esta hora de la mañana hacia Nuevo Laredo, 24 grados centígrados. ¿Qué nos indica? Lo que le comento, ya con algunos periodos más prolongados de sol, la precipitación continúa latente en el pronóstico. Una temperatura que no rebasará los 30 grados centígrados. Así es que recuerde que el día de hoy a las 21 horas da inicio el equinoccio de otoño y los cambios en la temperatura ya empezarán a generarse poco a poco. En Reynosa llueven esta mañana algunos chubascos sobre el sector de Reynosa, 24 grados centígrados. El pronóstico a 12 horas es de 31 grados, también con pronóstico de lluvia. Matamoros, 25 grados centígrados al momento, un pronóstico de precipitación de un 60% considerable. Sin embargo, ya el sol se estará presentando. El pronóstico hacia la capital del estado en este momento es de cielo mayormente nublado. Habrá de despejarse paulatinamente en las próximas horas. 26 grados como temperatura actual, hay pronóstico de precipitación por la mañana, por la tarde y por la noche. 31 grados centígrados como máxima. El municipio de Mante, 26 grados. Pronóstico de lluvia, sobre todo concentrándose después del mediodía, horas de la tarde y bueno, en horas de la noche también está el pronóstico latente en precipitación. 31 grados centígrados como máxima. La zona sur, 27 grados familia. De Tampico, Madero, Altamira, hay pronóstico de lluvia vigente por la mañana, por la tarde y por la noche. 32 grados centígrados será el valor máximo que se estará registrando sobre el termómetro este día miércoles. Así la información del pronóstico del tiempo, más adelante regreso con más detalles. Continúe con nosotros. Muy buenos días. Así es, licenciado, muchísimas gracias. Muy buenos días, familia, que nos vea en esta hora de la mañana. Seguramente usted ya se está preparando para salir de casa a realizar sus labores diarias. Tome la precaución. Recuerde que la probabilidad en precipitación sobre los 43 municipios del estado de Tamaulipas continúa vigente. Así que vamos a planear nuestro día con calma, pero tomando la precaución necesaria debido a toda esta zona de inestabilidad que se ha estado generando en gran parte de la República Mexicana y nuestro estado de Tamaulipas no ha sido la excepción. Déjeme comentarle sobre aguas del mar Caribe. Tenemos una baja presión, la cual debemos de ponerle mucha atención. Está ubicada al sur central del Caribe y bueno, se espera que durante las próximas 48 a 96 horas esta baja presión pueda convertirse en un sistema tropical considerable. Hay un 60% en pronóstico a que se pueda convertir en tormenta o huracán en las próximas horas, así que más adelante le tendremos el detalle más exacto. La tormenta tropical lisa en este momento muy poco organizado a 72 kilómetros de las Islas Cabo Verde sobre aguas del Atlántico. Trae vientos de 79 kilómetros y su desplazamiento hasta este momento nos indican que es hacia el este noreste. Vamos a analizar la República Mexicana donde el día de ayer la tormenta tropical Georgette que se ubicaba sobre aguas del Pacífico tocó tierra hacia el sur de Baja California. En este momento avanza ya sobre tierra al Golfo de California. Su zona de alerta es hacia el noroeste con lluvias intensas y viento considerable de depresión tropical. En este momento sobre Baja California Sur, Sonora y el estado de Sinaloa. En gran parte de la República Mexicana vemos en la Unión Americana y hacia el estado de Nuevo León y el estado de Tamaulipas. Continúa ese pronóstico de lluvia en el noreste, oriente y la península de Yucatán. Sin embargo, ya podemos observar un estado de Tamaulipas ligeramente limpio de nubosidad, aunque todavía persiste esa zona altamente inestable. Nuevo Laredo, 24 grados centígrados al momento. Un pronóstico a largo plazo, lo que le comento, todavía de lluvia hacia Nuevo Laredo, Miguel Lemán, Díaz Ordaz, Camargo, Tamaulipas. Espero ya con lluvia en manera de chubascos. Para el jueves continúa la precipitación. El viernes un clima seco y un cielo mayormente despejado. El sábado y el domingo de nueva cuenta la probabilidad es de un 30%. Reynosa continúa la lluvia en algunos sectores del municipio, al igual que Río Bravo y San Fernando. El pronóstico a largo plazo para jueves y viernes es de un 20% a un 30% en probabilidad de lluvia. Sábado y domingo, 40%. Todavía tenemos actividad eléctrica. Matamoros, 25 grados como temperatura actual, un pronóstico a largo plazo de clima ligeramente húmedo para jueves y viernes con algo de sol. Sin embargo, la probabilidad persiste para el sábado y el domingo en un 40%. La capital del estado, 26 grados, hay lluvia a partir del día de hoy hasta este fin de semana con actividad eléctrica más fuerte para el sábado y domingo en el centro de Tamaulipas. El municipio de Mante, 26 grados, precipitación continúa latenta al menos para los próximos tres días. Temperatura de 22 por la mañana, 32, 33 grados durante la jornada. La zona sur del estado, Tampico, Madero, Altamira, una condición de clima en este momento todavía con cielo mayormente nublado. 27 grados como temperatura actual, pronóstico a largo plazo de lluvia débil para el día de mañana, un poco más fuerte a partir del viernes, sábado y hasta el domingo. Hoy amanece a las 7 con 18 minutos y la puesta del sol ya por la tarde noche a las 7 con 26. Así la información metrológica, recuerde, es un verdadero placer mantenerlo informado. Más adelante, más detalles. Así es, muchísimas gracias. Muy buenos días de nueva cuenta. Un saludo muy especial a todo el estado de Tamaulipas y también a toda la gente que nos ve por el sistema Sky Canal 628 en toda la República Mexicana. Déjenme comentarle, hacia el norte. Continuamos con precipitación, sobre todo en horas de la tarde para el estado de Nuevo León. Tenemos la depresión tropical Georgette avanzando sobre tierra ya hacia el noroeste. El día de ayer entró hacia el sur de Baja California como una tormenta tropical. Ya sobre tierra se ha disipado y bueno, su desplazamiento con lluvia y viento fuerte es hacia Sonora y Sinaloa. En el estado de Tamaulipas podemos ver ya un estado de Tamaulipas más despejado, ligeramente libre de nubosidad en esta hora de la mañana. De hecho, si usted sale y voltea hacia el cielo ya vedrá pues alguna nubosidad, pero esto en forma dispersa. En Nuevo Laredo, ¿qué nos indica el pronóstico a largo plazo? A partir de mañana jueves continúa la precipitación, pero en forma dispersa en un 20%. El viernes tendremos un clima seco hacia el norte de Tamaulipas. El sábado y el domingo la posible precipitación de Nueva Cuenta estará latente en el pronóstico, pero de un 30 a un 40%. Reynosa, Río Bravo, San Fernando continúa la lluvia para jueves y viernes, sin embargo ya los periodos de sol se presentan más extensos. Sábado y domingo un cielo nublado con posible lluvia en un 40%. En el municipio de Matamoros, Vallehermoso, San Fernando, jueves y viernes la lluvia en forma dispersa 20-30%. Esto quiere decir que se puede estar presentando esta zona de inestabilidad, pero ya en manera más debilitada en forma de chubascos. Sábado y domingo un cielo mayormente nublado, hay pronóstico de lluvia un poquito más fuerte que el viernes, 40% la probabilidad de que se genere esta precipitación. La capital del estado, Ciudad Victoria, los municipios centrales de Tamaulipas, hay pronóstico de lluvia con posible actividad eléctrica, sobre todo incrementando pues la lluvia a partir del viernes, sábado y domingo, todo este fin de semana continuará pues un clima inestable. El municipio de Mantes, cielo parcialmente nublado, hay pronóstico de precipitación, pero ya en manera de chubascos en un 20%. Viernes, sábado y domingo el pronóstico continúa latente con un cielo mayormente nublado, 40% en probabilidad de lluvia, un factor importante es la temperatura, 31 y 32 grados centígrados. Recuerde que hoy a las 21 horas da inicio el equinoccio de otoño. La zona sur, Tampico, Madero, Altamira, jueves, cielo parcialmente nublado, el fin de semana un cielo mayormente nublado, con posibilidad de lluvia en un 40, un 50% y acompañado de actividad eléctrica. Por la mañana, las temperaturas de 26 grados, durante el día solamente ascendemos de 31 a 32 grados en centígrados. Así la información del pronóstico del tiempo. Buenos días, continúe con más noticias.